Señor, tú que has querido que los sacerdotes estén al servicio de los salarios de pueblo, los dedos por la eficacia de este sacrificio, que su ministerio se sea siempre grato, y de sus permanentes sensibilidades, porque es Cristo nuestro Señor. Que el Señor esté con ustedes, levantemos el corazón, que nos demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, a la hora que le haces gracias, Padre Santo, Dios unipotente y misericordioso, de quien proviene de toda la fraternidad, en la comunión del Espíritu. En su Hijo que es Cristo, Salvador Eterno, Cierro de Dios, Pastor de los Pastores, haz cuenta en origen y la fuente de todo mi interio, y en la viva tradición aportólica de su pueblo peregrino en el tiempo. Por alrededor de los nombres y de los carismas, felices y pensadores de los santos misterios, para que en todas las naciones de la tierra, se ofrezca el sacrificio perfecto, y con la probable consagramento, se dedique a su iglesia, comunidades de la naturaleza, templos de su gloria. Por eso el misterio de esta pasión, unirnos a los maquiles y a los santos, cantamos con gozo el ritmo de esta pasión. ¡Gracias! 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 a los santos, por sus méritos y oraciones, conceden a todos sus convicciones. Acepto, Señor, el promedio de los santos y de toda su vida santa, le agradecemos también por sus hijos que han sido llamados al orden de los presbíteros, conceden a Dios sus hombres, para que justifique lo que han recibido de su bondad. Felicita, si digo para esta oferta, ha sido una perfecta cristal y digna de mí, de manera que sepan todos sus cuerpos y sangre, desvijo hermano que Cristo no es el Señor. Acepto, Señor, el promedio de los santos y de toda su vida. El cuarto. La vida de la salvación como humanos son armas y veneramos en manos, y elevando a todos los las piedras de ti, Padre, Dios Padre, tuyo, todos poderosos. Dando gracias al bendito, los partorio, y lo dio a los discípulos diciendo, que Dios, tomen y coman todos los beneficios, porque esto es mi cuerpo, que se ha entregado con ustedes. sedes. El mismo modo, a Cáceres, al mismo modo, a Cáceres, a Cáceres, su muerte caliente y sangre, sangre de salida hasta nueve y eterna, que será armada por ustedes y orgullos para el perdón de los pecados. Hagan esto en forma más que un día. Este es el sacramento de nuestra fe. ¡Aplausos! Por eso, Padre, los monos, los cielos y todos los pueblos santos, haces un gran desmoñar de la muerte gloriosa de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, de su tanta resurrección del lugar de los muertos, y de su admirable atención a los cielos, que ofrecemos esta gloria y majestad de los mismos bienes que nos han dado, que el sacrificio pura inaculado y santo, van a vivir en el final de la extrema salvación. Mira cómo es la bondad de esta ofrenda, y acércala como acertarse los dos de justa vez, que el sacrificio de Abraham, nuestro Padre en la fe, y la oración fuera de Jesús, que se toque en el incendio. Recibimos humildemente, Dios todo poderoso, que esta ofrenda se va a llevarse a la santa del cielo, formando sus amos, para que cuando recibimos el fuego y la sangre del hijo, aparte y descansar, seamos formados de gracia y bendición. Amén. 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 Amén.